Música 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 Ya llegue yo Alfonso, estamos en la Jato de Alfonso Alejandro ya llego Si lo ven ahí Y bueno, Carlitos ya no llega El bajista no llega Dicen que los bajistas no... Ah no, acá está Carlitos Cállate Carlos Derecho Cállate Carlos Derecho Cállate Carlos Derecho Música 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 No vale, se me cruzó este botón Que bonito No vale, se me cruzó este botón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!